hola el día de hoy les voy a enseñar a hacer una limpia para su casa para su negocio o para el lugar que ustedes requieran es una limpia muy fácil y muy sencilla de hacer los materiales ustedes los tienen en su casa y es bastante económica como pueden ver los materiales son muy sencillos de conseguir y bueno pues esta limpia va a ayudar a cortar malas energías mala vibra si hay brujería va a deshacerse de esta todas las malas vibras odios envidias en brujos mal de ojo lo que sea que haya en tu casa que esté obstaculizando pues las energías tanto en el dinero como en el amor esto va a ayudar a que no haya peleas ni discusiones a que la energía fluya bonito en tu casa o en tu local si lo vas a hacer para tu local bueno pues vas a ayudar a que los clientes vengan a que toda la mala energía las envidias se alejen y para tu casa también va a suceder lo mismo entonces es un ritual bastante sencillo de limpia muy económico cualquiera lo puede hacer y lo puedes hacer tantas veces como tú requieras antes te invito a que te suscribas al canal y te invito que le dejes tu like a este vídeo si te gustó también te recuerdo que para cualquier trabajo personalizado me puedes escribir el correo electrónico que te aparece aquí en la pantalla o directamente en mi página web puedes adquirir tus hechizos personalizados ahora sí vamos a empezar con los materiales primero que nada vamos a estar utilizando tres limones del tamaño que sean yo conseguí estos un poquito grandes y no importa el color pueden ser verdes pueden ser amarillos o del color que tú tengas y el tamaño que tú tengas pero tienen que ser tres limones también vamos a estar necesitando clavos de olor como estos y de estos vamos a estar utilizando nueve clavos de olor también vamos a necesitar un plato o un recipiente pues redondo cuadrado porque aquí los vamos a dejar los limones y por último vamos a estar necesitando sal molida o sal de grano yo en este caso voy a estar utilizando sal de grano pero tú puedes utilizar sal molida o sal de la que tú consigas entonces bueno pues vamos a empezar con el proceso que es bastante sencillo de realizar pero muy poderoso porque vas a limpiar todas las energías todas las cosas malas del ambiente esto va a ayudar a que se eliminen el limón y todo esto va a absorberlas y vas a quedar limpio bien vamos a empezar primero que nada bueno tenemos aquí nuestros tres limones nuestros tres limones los vamos a estar partiendo como los vamos a partir los vamos a partir en cruz entonces va a ser algo así y algo así en cruz pero sin que se parta el otro lado porque los queremos abrir voy a cortarlo ahorita para que tú puedas ver cómo lo tienes que hacer entonces vamos a empezar a cortar nuestro limón va a chorrear un poquito pero no te preocupes mientras estés haciendo este proceso piensa en cómo las malas energías se van a ir de tu casa como tu casa como todo va a quedar limpio y no va a haber ningún tipo de mala energía en tu casa queremos que todo quede bastante limpio ok entonces aquí ya corté como puedes ver no corté tan abajo para que no se deshaga estos limones están bastante jugosos entonces va a estar muy bien porque van a poder absorber mucho las malas energías entonces ahora vamos a hacerle un corte aquí para que quede en forma de estrella bueno como pueden ver aquí ya corté y no cortó hasta el final para que no se vaya a abrir completamente hasta la mitad para que pueda quedar de esta forma como una estrella entonces no queremos que se abra todo hasta abajo solamente algo así nos tendría que quedar que sea capaz de abrirse de esta manera para que nos quede como una estrella y esto vamos a hacer con los dos limones que nos faltan ahorita lo voy a hacer y ya regreso con ustedes bueno una vez que ya tenemos los tres limones cortados de esta manera como puedes ver no corté hasta el final solamente a la mitad ahora lo que vamos a estar haciendo es que vamos a tomar la sal en grano o sal molida la que tú tengas va a estar bien y la vamos a poner como una cama aquí en el plato de sal entonces vamos a retirar los limones en este caso mis limones están bastante jugosos que está súper bien porque va a absorber muy muy bien las energías entonces voy a retirar el poquito jugo que hay o así lo puedo dejar y puedo echar toda la sal ahí bueno aquí voy a estar agregando la sal voy a tomar mi sal y le voy a estar haciendo una cama los limones para ponerlos encima entonces vamos a agregar sal suficiente creo que con esa ya es suficiente y la voy a estar esparciendo así para que quede una cama y poner aquí los limones todo esto lo que va a hacer es que va a traer las malas energías todas las malas vibras esto lo va a traer y van a quedar aquí entonces ahora vamos a poner nuestros limones encima de esta manera bueno aquí ya tenemos nuestros tres limones encima de la sal recuerda que puede ser sal de grano sal molida los limones pueden ser verdes o pueden ser amarillos ahora vamos a estar tomando nuestros clavos de olor si no logras conseguir clavos de olor pues así perfectamente puede funcionar va a absorber las energías pero si tú puedes conseguir los clavos de olor pues también va a ser maravilloso para este ritual de limpieza para tu hogar o para tu negocio entonces qué vamos a hacer vamos a tomar tres clavos de olor y vamos a poner tres clavos en cada limón tres en este tres en este y tres en este en cada pedacito por ejemplo aquí voy a ensartar un clavo ahí como puedes ver ya puse uno voy a colocar el segundo de este lado y el tercero de este lado como puedes ver aquí ya coloqué los tres clavos de olor ahora voy a hacer el mismo proceso con los otros dos limones este ritual es bastante sencillo de realizar pero muy mágico va a ayudar a hacer que tu casa esté limpia de malas energías de odios de brujería de todo eso este trabajo de limpieza va a ayudarte lo puedes hacer tantas veces como tú desees hasta que sientas que tu casa ya está limpia que ya todas las energías están fluyendo hasta ese momento puedes dejar de hacerlo o puedes hacerlo por ejemplo cada mes cada semana eso ya depende de cada persona como yo les digo este ritual a mí me gusta hacerlo como una vez por mes porque siento que ayuda a destrancar las energías ya que todo fluya de mejor manera en mi casa o en mi negocio entonces como puedes ver aquí ya puse tres clavos aquí tres clavos acá y tres clavos acá muy bien ahora qué vamos a hacer como algo extra podemos tomar un poquito más de sal y podemos agregar en medio un poquito de sal yo aquí estoy agregando un poquito y aquí otro poquito algo así y esto va a ayudar a absorber mejor las energías y bueno pues esto sería todo ahora esto lo puedes poner en cualquier lugar de tu casa o de tu local en tu casa lo puedes poner en la cocina en la mesa donde tú quieras no importa si lo ven o no en tu local lo puedes poner a la entrada o lo puedes poner al lado donde está la caja donde está el dinero entonces lo puedes poner en cualquier lugar es muy muy efectivo hay que confiar en estos procesos de limpieza porque la verdad es que van a ayudarte a que todas las energías fluyan de mejor manera ahora qué tiempo lo vas a dejar esto va a depender de cada lugar y dependiendo de qué tan cargadas estén las energías puede que te dure una semana y después de esa semana los limones se pongan negros o se sequen y puedes tirarlo como lo vas a tirar bueno lo que vas a hacer es que vas a tomar una bolsa de las que te dan de plástico y vas a y vas lo que vas a hacer es que vas a tomar una bolsa de plástico vas a agregar los limones y la sal y ahí lo vas a poner todo lo vas a tomar directamente de tu plato y lo vas a agregar a la bolsa no tienes que tocarlo con tus manos porque queremos que las energías negativas se vayan una vez que ya esté en tu bolsa le vas a hacer unos dos nudos o tres y lo vas a tirar al bote de la basura recuerda lo vacías entonces tomas tu plato y lo vacías directamente a la bolsa y haces dos o tres nudos y lo vas a tirar a la basura no lo vas a tocar el plato lo vas a limpiar y lo puedes utilizar otra vez en otro ritual si es que tú lo necesitas este ritual lo pueden realizar cualquier día de la semana a cualquier hora y lo puedes realizar tantas veces como tú sientas que es necesario hasta que sientas que las energías ya están fluyendo mejor hasta que ya no te sientas pesado de malas energías hasta que todo lo que haya malo en tu casa en tu local tú sientas que ya no está ahí entonces puedes dejar de hacerlo como te digo los limones se van a poner negro se van a secar ahí es cuando te tienes que dar cuenta de que es momento de cambiar nuevamente el trabajo y repetimos el proceso que acabamos de hacer espero te sirva espero lo hagas y espero que las cosas fluyan de mejor manera en tu casa en tu negocio o en tu local hágalo con mucha fe que la verdad es que es un ritual maravilloso para limpiar las energías esto absorber todas las energías negativas de brujería de odio de envidias de mala suerte esto lo va a hacer entonces háganlo con mucha fe espero les sirva no olviden suscribirse al canal y dejarme su like